3, 2, 1 Hola chicos y muy buenas Hoy os quería hablar sobre un tema que nos interesa a todos Cómo podemos enviar fotos y también vídeos a través de internet de forma fácil y rápida Bienvenidos a Fotoescalera Un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita www.fotoescalera.com Bueno, en realidad desde hace unos años lo más lógico es enviar fotos a través de internet y no tanto grabarlas en un CD o llevarlas en un disco duro o pendrive porque a veces el cliente está en otra ciudad o queremos enviar fotos a alguien que está lejos y antes usábamos Skype o correo electrónico cuando las fotos no pesaban tanto Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos enviar un giga de fotos en formato RAW? ¿O dos gigas de fotos de una boda o de una sesión? ¿Cómo nos podemos enviar esto por Skype, por ejemplo? Pues, no, es que no Bueno, podemos usar servicios como Dropbox, Google Drive, Google Drive, Live... ¿Cómo era? De Windows Live Vale, Pau Fernández no utilizaré esto Bueno, pues de Windows Live había un algo que también te permitía subir archivos en la nube y guardarlos O Mega, todo esto Vale, pero según mi experiencia en todo lo que he probado últimamente y muchos fotógrafos ya lo están utilizando El mejor servicio para hacerlo es WeTransfer WeTransfer es una web que te permite hasta 2 gigas enviarlo totalmente gratis Lo que significa que tú puedes cargar 2 gigas de fotos o de vídeo enviarlos, luego cargar otros 2 gigas sin ningún problema y volver a enviarlos Esto es totalmente gratis O si pagas, puedes llegar a unos... no sé si eran 10 gigas de enviar de golpe y también puedes almacenar y dejarlo durante más tiempo Pero el servicio gratuito es este Puedes enviar hasta 2 gigas de datos en una sola vez y esto se guarda durante 7 días Te dan un enlace que se lo pasas por correo, por lo que sea al cliente o a la otra persona a la que le quieres enviar los archivos En cuanto pinche en este enlace se le abre la web de WeTransfer hace clic y se le descargan todos los archivos Y esto lo podemos repetir todas las veces que queramos para enviar todas las fotos que queremos y es totalmente gratis lo que es súper cómodo más que nada para nosotros los fotógrafos porque somos los que necesitamos enviar cada vez archivos más grandes Ahora con las cámaras de 30 megapíxeles pues pesa una pasada cada foto incluso en JPG Entonces, para los que todavía no conocían este servicio a mí no me pagan nada por hacer esta publicidad Ojalá alguno se acuerde de que me podrían pagar algo pero bueno, de momento nada lo podéis utilizar www.wittransfer.com y es súper fácil de usarlo ¿De acuerdo? Espero vuestros comentarios me decís si os gusta, si no os gusta o si tenéis idea de algún servicio aún mejor yo personalmente es el mejor que conozco pero si alguien conoce uno mejor que me lo escriba en los comentarios y así podré compartirlo en otro vídeo con todo el mundo ¿De acuerdo? Gracias por tu atención gracias por el me gusta, no me gusta, tus comentarios y más que nada también por compartir este vídeo porque es como me ayudas a transmitir este mensaje a más gente que puede aprovecharlo ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!